¿Qué daño te pudo hacer mi padre si no era un asesino como tú? Piensa en todo lo que puedes perder si me matas. No me interesa. Quiero que sientas lo mismo que sintió mi papá cuando cayó de esa construcción. Quiero que sientas que vas a morirte y no puedes hacer nada para evitarlo. ¡Saúl! ¡No, por favor, no! ¡Saúl! No te metas. Voy a llamar a la policía. ¡No lo llames! ¡Voy a llamar a la policía! ¡No lo llames! ¡Voy a llamar! ¿Qué te da más miedo, imbécil? ¿Morir en la cárcel o morir de un disparo? ¡Saúl! ¡Hijo, suelta el arma! ¡No acabes de arruinar tu vida! ¡Saúl! Mamá, vete de aquí. Yo también quiero que pague esta basura por lo que le hizo a Jaime, hijo. ¡Pero no a costa de ti! ¡No lo podría resistir! Esto se lo debo a mi padre. Lo que le pide a tu padre es vivir muchos años y ser feliz. Piensa en Mónica y en Margarita. Si te meten al bote, ¿quién las va a defender? ¡No arruines tu vida por esta basura! ¡Saúl, tu mamá tiene razón, escúchala! Si le disparas más, van a ser muchos años de congénero. ¡Hagan algo! ¡Hagan algo! ¡Tú que eres hombre! ¡Haz algo! ¡Haz algo, por favor! ¡Míreme, hijo, en cualquier momento, por favor! ¡Tranquilo, Saúl, se te fue a escopar un tiro! ¡Este asesino va a pagar! ¡Pero esta no es la forma, hijo! ¡Vamos a luchar para refundirlo en la cárcel! ¡Eso es lo que te hubiera enseñado tu padre! ¡Es lo que te hubiera dicho! ¡Saúl, vámonos! ¡Esta señora se desmayó! ¡Vas a matar a un hombre frente a mí! ¡No te atrevas a perjudicar a mi hijo! ¡Porque no te la vas a acabar! ¡Me deben la muerte de Jaime! ¡Pero si sabes lo que te conviene! ¡No te metas con Saúl! ¡Me oíste! ¡No! ¡Vámonos! ¡Deja a mi mujer, no la toques! ¡Fuego! Bueno, muy fácil que nos dejaran pasar. Claro. Por algo dicen que los medios de comunicación somos el cuarto poder. ¿Querías que Francisco se acuerde de nosotros? ¿Cómo no se va a acordar? Después de todo lo que vivimos juntos en Veracruz. Yo hice todo lo posible por olvidar esa época de mi vida. ¿Y la olvidaste? No. Claro. Seguramente sí pasó con cada uno de nosotros. Es Francisco Vega. Pasó de ser un monkey a ser uno de los banqueros más importantes del país. Sigo sin entender por qué te desmayaste. ¿Te parece poco el susto que pasé? Bueno, en cualquier caso prefiero que vayas a visitar a un doctor. ¿Y tú qué vas a hacer? Porque Altagracia te traicionó. Altagracia sabe perfectamente que la muerte de ese viejo fue un accidente. Yo no quería que eso pasara. Y si Saúl Aguirre tiene alguna prueba en contra mía, que la presente en una corte. Raúl, no todo se resuelve con dinero. Y aunque no vayas a la cárcel, todo esto va a afectar a la familia, va a afectar a nuestro hijo. Ahora lo van a señalar como ser el hijo de un... Si no vas a ir al doctor, vístete. Hay mucho que hacer hoy. Vas a llevar la audiencia de Mónica Hernández. ¿A dónde vas, hijo? No dormiste nada. Tengo muchas cosas que hacer, mamá. Pues no, no, no hemos podido hablar con calma. ¿Sabes qué? Lo primero que vas a hacer es explicarme qué diablos hacías con un arma. ¿Cómo conseguiste esa pistola? ¿Qué hiciste con ella? ¿Se la diste a Jorge? Tenemos que deshacer... Oye, no, no, no voy a hablar estas cosas contigo. Estuviste a punto de asesinar a un hombre. Todo ese dolor que traes te van a llevar a arruinar tu vida y de paso la mía. Porque contigo en la cárcel yo me muero. ¿Y qué se supone que haga, eh? ¿Que siga viviendo lo más tranquilo sabiendo que el asesino de mi papá está suelto por ahí? Pues lucha para que paguen. Pero conforme a la ley de los hombres. Que de la de arriba ya Dios se encargará. No te puedes bajar al nivel de Altagracia Sandoval ni de Braulio Padilla. Nosotros estamos educados de otra forma. Saúl, tú sabes que cuentas conmigo. Yo puedo conseguir pruebas más contundentes que necesitas contra Braulio. Por ejemplo, una confesión dicha por su propia boca. No de Altagracia y no de un tercero. No, mira, no. No quiero que te metas. No quiero que pongas en peligro tu vida. Y es la última vez que te lo pido. Y tu mamá entiende que a partir de ahora las cosas se hacen a mi manera. Siempre busqué hacer todo de la manera correcta. Y nunca funcionó. Oye, a ti te quería ver. Oye, ¿qué te pasa? Anoche te expliqué que nadie se lo ha herido. Así que ahora no vengas. Sí, me hablaste para decirme que Valeria se había desmayado y luego no me contestan las llamadas. Se desmayó porque estaba nerviosa. ¿Y qué? No, no se desmayó porque estaba nerviosa. Ah, no, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Cómo que le pasa? No, no le faltan vitaminas. Se desmayó porque estaba embarazada. ¿Por qué? Porque no te hubiera perdonado si le pasa algo a ella o al niño. Porque, pues sí, porque ese hijo es mío. Porque tiene que ser mío. ¿Qué onda? Qué bueno que ya saliste de la celda de castigo. ¿Ya salieron las demás? Obvio. Si no, no estaría aquí. A ti te soltaron antes porque tienes palancas, desgraciada. ¡Suelta! Bueno, vas a ser mi esclava, me vas a ser mi esclava, me vas a servir. No me toques. A partir de ahora me vas a traer de cenar, de beber. Vas a ser mi chacha. Y me vas a tratar bien. O si no... Le voy a romper los dedos de uno a tu amiguita, uno por uno. ¿Entonces me vas a tocarla? Se te ocurre decir que no. ¿Qué hiciste, imbécil? Hola. Ándale. Dame, mi alma, para el hijo. No te lo presto. Bueno, ¿qué es lo que pasa, güey? Mira tus hijas. Ya, mi ex amores, ya. No, ya. Bueno, Amalia, ya métanse a la casa porque tengo una junta importante con los gerentes del banco. Ay, no puedes faltar. No, mi amor, soy el presidente en esta ocasión, no puedo. Así es que Dios me las bendiga y me las libre de todo mal. No, no, no. Te esperes. Bueno, te encargo, por favor, que las niñas estén bien cuidadas todo el día. Francisco. ¿Qué hacen ustedes aquí? Veamos problemas. Hicimos un juramento. Nunca más volver a verlos. Ese juramento lo hicimos cinco personas y ahora solo quedamos tres. Alguien está eliminando a los monkeys y tú puedes ser el próximo. ¡Suéltame, sí! ¡Suéltame! ¡Ándame! Ahí tienes lo que te ha buscado, ¿eh? Todas las líderes tienen la ley en que las está siguiendo, pero tú... ¿A ti nadie te apoya? Eres una maldita bocona. ¿Ustedes qué? Ni se metan, ¿eh? Que no pienso irme a las celdas de castigo una vez más por su culpa. Ni que me condenen a más días en esta cárcel de porquería por una pela estúpida. Si ustedes pretenden pasarse la vida aquí, yo no. Allá afuera tengo gente que me necesita. No sabes lo que acabas de hacer. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué están gritando? Fui yo. Yo me estaba bañando y me resbalé y me lastimé el dedo. ¿Eso es todo? Eso es todo. ¿Verdad? No entiendo por qué vinieron a buscarme. De verdad, no creo que alguien quiera matarnos. De ser así, Rafael, ya te habrías encargado de esa persona, ¿no? No es tan sencillo. Al parecer, esa persona tiene más poder que todos nosotros juntos. Solo así pudo haber desaparecido a Miguel y Alejandro. De verdad, me sigue pareciendo ridícula su suposición de que alguien nos está casando. Es una coincidencia que Miguel y Alejandro estén desaparecidos. Si viste las noticias, sabes de la hazaña con la que destruyeron a Alejandro frente a la opinión. Es una opinión pública y dudo mucho que haya escapado. Estoy seguro de que está muerto. Y Miguel también. ¿Qué pasa, Francisco? ¿Quieres que te suceda lo mismo a ti? No me importa si el bebé que le está esperando Valeria no es mío. Aunque fuera de ese tipo, aunque fuera de Braulio, aún así los voy a defender siempre a ella y al niño. ¿Estás claro? Te estás metiendo con la mujer de un asesino. Yo sé cómo cuidarme. Yo nada más vengo a pedirte, a exigirte que por favor dejes de presionar. a Valeria porque está embarazada y porque es la mujer que amo. Te lo pido, porque además somos amigos. Ok, yo te entiendo. Ahora tú entiéndeme a mí. Valeria es la mujer del hombre que mató a mi papá. Pero ella no tiene nada que ver, entiéndelo. Ahora tiene que ver con Mónica. ¿Cómo la ves? Porque de ella depende que la dejen la cárcel o la saquen en libertad. ¿Mamá, se puede? Sí. Papá ya se fue, pero ninguno de los dos bajó a desayunar. ¿Se pelearon otra vez? No, no peleamos, pero ve y cierra la puerta que tengo que platicarte con él. ¿Qué pasó? Cierra la puerta. Anoche pasó algo muy grave. No sé si algún vecino se dio cuenta, pero prefiero que te enteres por mí y no por otra persona. No quiero que te metas, eso sí, ¿eh? Solamente quiero que estés al tanto. ¿Pero qué pasó? ¿Termina de hablar? Saúl Aguirre estuvo aquí anoche buscando a tu papá y cuando le dije que no estaba, se quedó esperándola afuera con un arma. ¿Pero qué hacía ese tipo aquí con un arma? Porque Saúl dice que Braulio asesinó a su padre, Jaime Aguirre. Braulio tiene que pagar por lo que hizo y si de alguna forma yo le ayudé, si me dejé manipular y contribuí a la muerte de don Jaime, tengo que hacer algo para que ese asesino caiga. No, Jimena, ya te lo dijo Saúl, ahora te lo digo yo. No te metas más con Braulio Padilla, aléjate de él. Es que no solo lo quiero hacer por ustedes, ¿no entiendes? ¿Me estoy volviendo loca de la culpa? Tengo que buscar pruebas contundentes contra Braulio. Hasta ahora Saúl solamente cuenta con lo que le dijo Altagracia, no más. ¿Quieres mi perdón y el de Saúl? Pues el mío ya lo tienes, Jimena. Te perdono por todos tus errores. Hago lo que sea, con tal de que no te arriesgues. No quiero más muertes. Ya déjense de misterios y díganme de una vez quién se supone que es esa persona que nos está casando. Este no es el momento ni el lugar adecuado. Necesitamos vernos en privado y con más calma. Imposible, tengo muchos asuntos importantes que atender. Tu banco no puede ser más importante que esto. Una de las mujeres que atacamos en Veracruz no murió. Y por lo visto ahora tiene el suficiente poder como para vengarse de cada uno de nosotros. Yo no recuerdo que hayamos dejado a alguien con vida. Sí hay alguien. Oye, ¿olvidaste dejarme la tarjeta para que pueda hacerla? ¿Quiénes son ellos? Ay, yo a usted lo conozco. Es que leo muchas revistas y estoy segura que lo he visto. Es esposo de esta periodista muy famosa, ¿verdad? Leticia Cabral. Emiliano, hijo, ¿puedo platicar contigo? Sí. Me gustaría saber cómo te va con Isabela. ¿Cómo te sientes? Pues, con ella bien. Con la que traigo broncas con su tía. ¿Hablaste con Altagracia? Sí. Me amenazó que si le pasaba algo malo a Isabela mientras estuviera conmigo, me iba a meter preso. ¿Preso? No entiende que no permitiría que le pasara algo malo. Lo sé, Emiliano, pero como sea tienes que controlarte. Y empezando por la forma en cómo manejas. Y no, no lo digo solo por hacerle caso a Altagracia. No quiero que tengas otro accidente. ¿Tú también vas a decirme que soy un peligro para Isabela o qué? No, yo solo te estoy pidiendo que seas más cuidadoso. Por tu bien, por nuestra familia. Eso nada más. Qué bueno verte tan animada, corazón. Pues sí, regresar a la escuela, en mi coche, saber que Emiliano me espera y que ya no tenemos que esconder nuestra relación. Sí, me hace muy feliz. Qué bueno, te ves preciosa, mi amor. Viste que anoche fui muy amable con él. Lo acompañé hasta la puerta mientras hablabas con tu mamá. Sí, lo sé, le marqué y me dijo que fuiste muy linda con él. Ay, qué bueno que sabe apreciar mi gentileza. Sí, pues, ojalá mi mamá fuera como tú. Gracias, de verdad. Gracias por aceptar mi mamá. Mi amor, no te preocupes. Buen día, Isabela. Hola, Braulio. ¿Tú qué haces aquí? Poniéndome a la orden, como siempre. Tú no creas que vamos a continuar como si nada hubiera pasado, Braulio. Mejor agradece que ayer te dejé ir así, sin más. ¿Sin más? Me dejaste ir después de decirle a Saúl que yo maté a su padre. Y cuando llegué a mi casa me estaba esperando con un arma para matarme. ¿Qué pasó? Si estás aquí es porque te libraste de él. ¿Le hiciste algo a Saúl? ¡No! ¡Que no te vayas a correr! ¡Vete! ¡Vete! ¡No!